Nublado y gris fue el cielo que acompañó a los iquiqueños durante la jornada del eclipse solar del 2 de julio, impidiendo la visión del fenómeno desde la ciudad. Eso sí, muchos se dirigieron al interior para apreciar este espectáculo de la naturaleza desde La Pampa. Las autoridades hacen un balance positivo del comportamiento en la histórica jornada. Me quedo con esa gran oportunidad de que mucha gente viajó a la provincia del Tamarugal, viajó también a la comuna de Alto Espicio para ver también este evento. Por supuesto, con el colapso al final de la jornada del tema más de automovilístico, más de carretera, con gestión vehicular. Uno de los puntos negativos, pese a las advertencias y anuncios, fue el acceso a zonas de geoglifos con vehículos. Estaba prohibido acercarse a los sitios de patrimonio, a los sitios naturales también, a los geoglifos, no pisar, dijimos hasta las tíos que no se acerquen, pusimos una alerta. Yo creo que eso contrasta con la noticia que estamos anunciando de que hemos salido de la lista de patrimonio en peligro. No es posible, o sea, esto es inaceptable. Lo hemos dicho por la prensa escrita, por los medios de comunicación, la televisión, las redes sociales, que no se puede destruir el patrimonio. El comercio es un buen parámetro para medir los efectos de actividades masivas. No pensábamos de que iba a ir gente a Humberton. Sí sabíamos que iba a estar en la carretera y en todos los lugares aledaños, con mucha gente, pero en Humberton no lo dimensionamos. Y el hecho de que entró, se dejó la entrada liberada para que entrara la gente a Humberton y la mayor parte de ellas, o muchos de ellos, subieron a la torta de Ripio, que es la de torta de Humberton, que es el símbolo nuestro, simbólico. Así que estaba llena la torta de gente acercándose más al eclipse. Claro que toda la atención estaba en la región de Coquimbo, donde el eclipse de sol sería total, lo que convocó a más de 300.000 personas para vivir una experiencia inolvidable. Prácticamente no, la parte turística muy poco y yo creo que el efecto fue contrario porque la gente se retiró temprano para ir a ver arriba al desierto, acá arriba al altiplano, o sea, como le puedo decir, a Pozo, en el caso de mi familia que fue para esos lados también, apreciarlo mejor porque está nublado, así que poca concurrencia en el centro. En nuestro país el próximo eclipse solar total será posible verlo el 14 de diciembre de 2020 en la región de la Araucanía, donde ya se habla que en Pucón estaría el 80% de la hotelería reservada para la fecha. Hermoso, maravilloso, se pasó.